No hay nada Yo quiero eso, yo quiero eso Deme una vida Pero hay uno que sale Hay uno que trae el Charles Quedando a pinche pelo ahorita Andamos en las cuoritas Fuck it Yo ocupo minis o algo pero no hay Puta que te entendía Si esto fuera el ranked mode Pero esto es normal Puta y la lluvia viene con todo Cerote vale Pura verla Te sientes loca Ya se me acabo haciendo Oh my god Hasta 40 Anos también Parece que ni Xbox estuviera jugando Que ni Switch estoy jugando Mira mira Ya me están dando Igual a mi Bueno Humberto Uy uy Traigo uno aquí Traigo uno yo No me toca No me hagan Aquí está Está bien tocado Este está bien tocado Chal No hay quien anda conmigo じゃあ Está arriba Está arriba Ahí en contra Mati Me de caudalito Bajo, bajo, te dejo, bajo Al perro Incluso con 100 Solo con pinche 7 gps me lo mato, perro Puta, ya me voy a destruir yo solo Más vida me quite, vale Creo que tiene aquel guantes, chal, va a agarrarlos Yo mire como que tenia creo Y yo no trago nada Ya me dejaron a uno Debajo nos estan tirando ¿Donde esta el guantes? No, a lo lejos Arriba, creo, hay donde mató antes No, ese no tenia No, no tienes antes ni algo No, de guantes no Un botiquino Solo tengo uno de estos de los Hugo, pero solo tengo uno Allá que me metí uno abajo, allá me metí uno abajo El tenia Oh si, si Es que este perro no falla nada No, no falla ninguno El perro Te le transporta a la pinche pantalla Se me congela por un segundo y me transporta ¿Donde esta? Ahí viene el hijo puta Este perro no falla No hay nadie No falla No falla Puta madre No falla ¿Como me dejo a nada? ¿Como me dejo a nada? No tengo nada No hay nadie Puta madre Esto no falla Y este modo normal Tampoco lo hacke Carlos, no traes balas de fusil ¿Como no? No veo nada A ver deme una Que esta La madre Ok, ahí esta Gracias Oh, aquí, aquí, aquí Que lucha, que lucha Que lucha Les van Andele me lo tumbé Ahí está, derribado Derribado por Mayate Ah, este perro Muere otro Ya me usaste Ahí está, se murió Acá este perro Eh, acá está uno Acá está uno, amigo Perga Pinche tormenta, vamos Ey, conmigo estaba escondido Ay, por puta En club son solo 60 Da mierda Es para me correr acá para que arregle ¿Qué? ¿Que yo haga qué? Ay, ya está bailando el hijo de puta Desde aquí lo guacho Música 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 ¡Suscríbete al canal!